Declamarte, el arte de sentir e interpretar, presenta La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Kahn Un amante abrazando las prendas de su amada, Juan de Jauregui Pasó la primavera y el verano de mi esperanza Y el agravio mío en la estéril sazón del secuestío Entrega estos despojos a Vulcán Bien que el sagaz amor intenta en vano Oponer al incendio un hielo frío Donde el turbado pecho pierde el brío Y se entorpece la cobarde más Más la razón que mi derecho ampara Quiero fomente el fuego merecido Reliquias mueran de memorias mías Y el desengaño, como Fenirrara Que estuvo de mi llama consumido Vivo renazca entre cenizas fritas Vivo renazca entre cenizas fritas Vivo renazca entre cenizas fritas